Hillary Clinton y Bernie Sanders aumentaron el tono de sus críticas recíprocas en el Partido Demócrata. Los dos aspirantes a la nominación presidencial intercambiaron acusaciones durante un debate televisado este jueves. Sanders acusó a la exsecretaria de Estado de recibir dinero de bancos por conferencias privadas cuyo contenido se desconoce, y se presentó a sí mismo como un candidato libre de donaciones provenientes del sector financiero. Clinton rechazó el señalamiento y acusó al senador por Vermont de prometer un sistema de salud pública que no puede cumplir. Los aspirantes también chocaron en política exterior sobre cómo manejar la relación con Irán. La disputa ocurre en un contexto en que los dos buscan definir el espacio del electorado que intentan atraer para sus campañas de cara a las primarias de New Hampshire el próximo martes.